Con la manca en la rodilla, con la colita para atrás, como una batidora, mueve tu caderita Bate, 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 muévete ya Bate, 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 muévete ya ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cadera! ¡Como si una batidora muera! ¡Mueva la cadera! ¡Mueva la cadera! ¡Como si una batidora muera! olate que bate, bate que bate, bate que bate,ate que bate más lento, despacito, más lento, suablecito más lento, despacito, más lento, suablecito así, 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 ob κάudito lagame así, acelerando, acelerando, acelerando Merea, merea, así, merea, merea